Se sorteó Miami y Del Potro lo sabe Juan Martín Del Potro, número uno del tenis sudamericano y sucesivo campeón en Acapulco e Indian Ways, será una de las grandes atracciones del Masters 1000 de Miami que comenzará a jugarse este miércoles y tendrá además a otros cinco argentinos, Diego Schwarzman, Leo Mayer, Guido Pella, Nicolás Quique y Horacio Ceballos. . Del Potro, sexto en el ranking mundial de la ARP, elevó a 22 su cantidad de títulos en el circuito hace 48 horas cuando conquistó su primer Masters 1000 en Indian Ways tras superar en la final nada menos que al suizo Roger Federer, uno, al que en Miami recién podría encontrar en una hipotética final. . 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 que el trasandino será el rival a vencer para sortear la eliminatoria y disponer de una chance de ir a un repechaje en septiembre de este año, para intentar retornar al grupo mundial. Otro argentino, Kiker, 87, debutará en la ronda inicial ante el estadounidense francés Tiafoe, 63, y de pasarlo irá ante el inglés Kiel Edmund, 26, mientras que el marplatense Ceballos, 66, se medirá con el serbio Dusan Lajovic, 108, y si lo supera le tocará el australiano Nick Kyrgios, 20. El correntino Mayer, 45, enfrentará al local Donald Young, 110, y de vencerlo le tocará al croata Borna Koric, 36, semifinalista el fin de semana pasado en Indian Way, perdió con Federer. El Bayern sepella, 61, tendrá un compromiso de riesgo ante el veterano ruso Mikhail Jouzny, 102, y si le gana irá en segunda ronda contra al luxemburgués Gilles Müller, 28. El Masters 1000 de Miami tiene como favorito a Federer, quien además defiende el título, Mientras que el segundo cabeza de serie es el croata Marin Zilic, 3, el tercero el búlgaro Grigor Dimitrov, 4, el cuarto el alemán Alexander Zverev, 5, y el quinto Del Po, 6. El torneo de Miami comenzó a jugarse en 1985 y ningún argentino pudo conquistarlo, esa será la misión de Del Pootro. Las mejores actuaciones de los tenistas argentinos fueron las finales que lograron Alberto Lulli Mancini en 1992, Guillermo Mago Coria en 2004 y Guillermo Cañas en 2007. Juegos Lab Land México México Món jal